Bueno, pues nos encontramos con un proyecto de Ibarreche agotado, un gobierno vasco que se deshace, cada uno de los socios rema en dirección contraria, entre ellos no se entienden y en ese gobierno que se deshace nos plantean unos presupuestos de división, de ruptura, unos presupuestos que en materia educativa pretenden politizar más la educación. Y en ese contexto nos encontramos tristemente con un Partido Socialista de Euskadi y un Pachi López que lo que hace es apoyar sus cuentas, soltar un flotador para sostener a este gobierno que ya está agotado.